Hola a todos, yo soy Leonardo y en el video de hoy vamos a reparar un lector sim con las pistas dañadas, tenemos un Galaxy J3 que ha sufrido un buen golpe, aparte de la pantalla el lector sim número uno está reventado, utilizamos una púa de plástico o una púa de guitarra para levantar la carcasa intermedia. Antes de cualquier reparación es conveniente quitar el conector de la batería. Con mucho cuidado levantamos la placa base. Aquí podemos apreciar el golpe que ha recibido el dispositivo. Levantamos el lector sim utilizando una estación de aire caliente a 380 grados celsius y 50% de aire. Se me ha olvidado pulsar la grabación a la hora de levantar el lector. Este destrozo tiene su explicación. Después del golpe el cliente intentó sacar la bandeja sim, por la buena o por la mala. Entonces arrancó las dos pistas y los ocho componentes de la placa base. He medido todos estos componentes y tenemos siete condensadores y un diodo. El diodo parece bien, solo un trozo de cristal está arrancado, así que vamos a darle solución a este dispositivo. En el primer paso empleamos un poco de flux y una malla de soldadora. El soldador hay que ponerlo a 350 grados celsius. De esta forma limpiamos el estaño antiguo. En la reparación de hoy aprovechamos estos pads de cobre. Se pueden comprar por aliexpress a un precio de risa. Hay muchas medidas. No pueden faltar en un taller de reparación de móviles. Raspamos los pads de la placa base para que el estaño agarre mejor. Limpiamos la superficie utilizando un trozo de algodón y limpia contactos. Empleamos una gota de flux en cada punto. Es el momento de aplicar un poco de estaño en pasta. Para no echar mucho usamos la punta de bisturí quirúrgico. Si tienes cualquier truco sobre la reparación del lector sim, déjalo en los comentarios. De esta forma nos ayudamos entre todos. Que no tengas miedo en aportar soluciones. Hay trabajo para todo el mundo. Solo hay que hacerlo bien. Gracias. Aplicamos calor con la estación de aire utilizando la boquilla más pequeña de tu estación. Necesitamos 300 grados celsius y 20% de aire. Repetimos el proceso con el otro pad roto. Limpiamos bien la zona utilizando un trozo de algodón y limpia contactos o alcohol isopropílico. En este paso podemos utilizar máscara UV o máscara de calor de color rojo. Para que el pad se quede firme aplicamos por todo alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Utilizamos una estación de calor a 150 grados celsius, tiempo de 1-2 minutos. Aplicamos un poco de flux y colocamos un pad de cobre. Un poco de estaño en pasta y con la ayuda de la estación de aire soldamos el pad. Hemos aplicado 300 grados celsius y 15% de aire. Seguimos consolidando el pad utilizando la máscara de color rojo. La verdad que hay mil formas de reconstruir los pads en la placa base. En cada video intento hacerlo de forma diferente. Solo importa el resultado final. Que el pad sea firme y que funcione. Otra vez 150 grados celsius, tiempo de 1-2 minutos. Antes de soldar el lector sim, este paso es muy importante. Tenemos que medir la impedancia en los dos pines. Tenéis que medir antes y después de la reparación. Aquí te dejo un truco. Separar la parte metálica de la parte plástica. De este modo puedes soldar los pines sin tener mucha experiencia. Aplicamos estaño en pasta de 180 grados celsius. Utilizamos una estación de aire caliente a 300 grados celsius y 20% de aire. En este paso únicamente intento consolidar un poco el lector sim. Utilizamos un soldador a 350 grados celsius y estaño en hilo para mejorar la soldadura. Lo he hecho de esta forma para proteger los pads rotos y no aplicar mucha calor con la estación. Si fuera una reparación normal, le aplico 350 grados celsius con la estación de aire y listo. Este pad está bien, no hay que resoldarlo. Siempre hay que limpiar después de la reparación. Es muy importante. Aquí me queda para soldar el último pad. Ahora sí, podemos colocar la parte superior del lector. Al final del todo, soldamos las tierras para fortalecer el lector. Vamos a comprobar el dispositivo. Si funciona correctamente, le buscamos los condensadores de otra plaga base. Como norma general, sin estos condensadores, el móvil tiene que funcionar. Esto es todo. Vamos a comprobar la parte superior del lector. Gracias por ver el video. Comercial, grabaremos y analizaremos esta llamada. Puedes informarte sobre nuestra política de privacidad y el ejercicio de tus derechos en Movistar. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.